Nicolás, informar no es matonear. Su ex esposa Dair Vásquez entregó a la justicia pruebas contundentes contra usted. Chats, videos, audios. Usted está llamado a acusación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito por esos hechos que la señora Vásquez denunció. Luego usted amablemente me concedió una entrevista en la que me alcancé a conmover con su situación personal de rechazo que usted me relató de su padre. Creo que todo el país le creyó cuando para obtener su libertad dijo que por su hijo que estaba por nacer colaboraría con la justicia. Su confesión fue impresionante en la fiscalía. Todo el país la vio con estupor. Usted declaró contra su papá y su campaña. Dijo que él siempre supo de la entrada irregular de dineros en efectivo del empresario Euclides Torres. También relacionó a Verónica Alcocer con coimas, corrupción y burocracia. De igual manera habló de Laura Sarabia, mano derecha de su padre en el gobierno y de otros. Luego usted decidió no colaborar con la justicia tras la visita de su padre. Cambió la estrategia ya en casa y con el apoyo del presidente. También decidió atacar al fiscal Barbosa, a la vicefiscal, al fiscal de su caso Mario Burgos y al investigador Víctor Porero. Para ello ha sido clave el poder de su padre, que es el presidente de Colombia y quien después de decir que no lo creó, no ha tenido recato en hacer lo que sea. Nicolás, el único culpable y responsable de sus males es usted. Responda. Usted confesó que incluso le recibió varios millones para la compañía de su papá a un ex narco y a otros y que una parte de la plata se le apropió para comprar una casa y otra le invirtió en logística en la campaña. Usted aceptó que la señora Day Vásquez dijo la verdad. Por favor, no sea incoherente y asuma lo que hizo. No se escude en el poder del presidente. Este es el contundente mensaje de la periodista y directora de semana Vicky Dávila, respondiendo al post de Nicolás Petro Burgos, del cual dice El matoneo mediático al que me tiene sometido durante largos meses la señora Vicky Dávila tiene un objetivo claro. Incidir en la decisión del juez y atizar el odio contra mi persona. Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, responsabilizo directamente a la señora Dávila. Yo estoy afrontando mi proceso judicial con las herramientas de defensa que me otorga la ley, quien ha violentado mis garantías procesales, consultaciones ilegales y otros hechos en la fiscalía. Independiente del matoneo mediático la señora Dávila y de los ataques políticos del señor Barbosa, yo me voy a defender como ordena la ley.